Soy Javier Alatorre en esta cobertura especial de lo que se ha convertido en una tragedia sin límite en Acapulco. Un Acapulco absolutamente devastado. Estamos por cumplir en unos minutos más las primeras 48 horas de este desastre. Las primeras 48 horas desde que el huracán Otis vino a desbaratar, a romper, a quebrar Acapulco. ¿Cuál es el saldo que tenemos hasta este momento? Que son 30 personas muertas, 30 personas. Y desafortunadamente ese saldo trágico podría aumentar conforme avancen los trabajos, conforme puedan entrar más brigadas de auxilio, conforme avancen más las muestras o las evidencias del tamaño de la tragedia en Acapulco. Todavía hay personas desaparecidas. Hay muchísima confusión respecto al número preciso de las personas desaparecidas. ¿Y por qué hay confusión? Que no hay una autoridad en este momento. Primero que pueda contener la rapiña, los saqueos, una autoridad que pueda darle seguimiento a los lesionados, una autoridad que pueda con toda certeza saber cuántas y en dónde se extraviaron las personas que han sido reportadas. Por ello, le comento que en este momento el Estado es de una fragilidad. El Estado, no solo Acapulco, el Estado es de una fragilidad absoluta. Recuerde que es un Estado empobrecido. Es un Estado que ha vivido en la marginación. Es un Estado que es presa de grupos del crimen organizado y que además ha sido golpeado por un poderoso huracán.